¡Suscríbete al canal! Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a esta primera edición del Meeting Internacional Ciudad de Málaga en una extraordinaria costa del sol maravillosa con una puesta en escena excelente en el Estadio Ciudad de Málaga. Este Meeting organizado por el Club Alnetismo Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento Local, la Junta Andalucía, la Diputación Provincial y varias empresas que hacen posible, junto a un gran equipo humano, la realización de esta magnífica competición. Competición, competición que comenzaremos a partir de las 18.15 con la carrera de los 500 metros en la categoría sub-12 y sub-10, tanto chicos como chicas. Así que señoras y señores, nos disponemos a disfrutar de nuestra pasión por competir. Nos disponemos a disfrutar de una gran tarde de atletismo. ¡Bienvenidos a Málaga! ¡Bienvenidos al Ciudad de Málaga!